¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro fantástico taller de bebidas. Sí, ya sé que hoy tengo una pinta horrible. Bueno, me desperté no hace mucho. Hace un par de horas o tres y me desperté. Por la vertical no la pude pillar. Una goma de estas terribles que estoy... Pero bueno, vamos a desayunar, ¿no? Y ya que estamos aquí en el taller, pues vamos a desayunar con lo que a nosotros nos gusta. Venga, esto tenemos hoy aquí. Se llama simplemente, y yo creo que el nombre lo dice todo, Check Pilsner Lager. Bien, ahora estaréis pensando, bueno, entonces es una Pilsner o es una Lager. Bueno, es una Pilsner porque todas las Pilsner son Lager, pero no todas las Lager son Pilsner. Yo no sé si me he explicado y si no da igual. Bueno, Check Pilsner Lager es el nombre de estas cervezas. Se le da este nombre directamente, no le van a dar un nombre así, no sé, algo más remombante. Bueno, pues ya sabemos que es una Lager tipo Pilsner de Chequia, básicamente. El nombre lo dice todo. Viene de la Regent Brewery, que lo he estado investigando, porque acá en la botella no pone mucho. Viene de una... No, es que no lo pone. Aquí solamente pone South Republic, República Checa. No pone nada más. Bueno, pues viene de una localidad, pequeña localidad en el sur de Chequia, que se llama Trebon, o algo así. Y bueno, pues de allí viene... Concretamente es la Regent Bohemian. Ese es el nombre completo de la Brewery. Dice aquí que está fundada en esta Brewery en el año 1379. Ya sabéis, todo lo que viene del rollo cervecero del centro de Europa, tiene una leyenda fantástica. Viene de hace mucho tiempo, del siglo XIV. Y vamos a dejar de explicar las cosas, porque esto de que sea la hora del desayuno, yo tengo la boca seca y debería de empezar. Así que vamos allá. Vamos allá. Ahí está. Fijaos, bueno. Lo primero que vamos a ver de esta fantástica cerveza. Me encanta, ¿eh? Bueno, la medida sale perfecta. Es un vaso de pinta y la botella es de 500 mililitros, pero con la espuma siempre hacemos el truquito de que la presencia sea absolutamente perfecta. Bueno, lo primero que veo aquí, y no es por la luz, que la tengo muy directa, es que es una cerveza bastante anaranjada, ¿verdad? Parece que tiene un color así como más tirando a naranja, más que estas cervezas tipo Lager, que yo siempre digo del sur de Europa, que son muy amarillentas, muy transparentes. ¿Dónde está? Parece que va ahí ese color anaranjado. Para ser una peel, si yo lo que estoy viendo, es que tiene muchísima burbujita, mucho gas. Espero que esto no me fastide la historia. Y la espuma parece cremosa, porque no sé si muy consistente. Bueno, vamos a dejar de observar la cerveza y vamos a catarla. Pues no es de las mejores cervezas tipo Pilsner que he probado. Es más, tiene un regustillo bastante extraño. Suelen pegar un poquito más en dulce las cervezas Pilsner. Esta cerveza tiene más gas de lo que suelen tener las cervezas Pilsner habitualmente. E insisto, tiene un regustillo detrás que no me gusta nada. Efectivamente, el color anaranjado, yo creo que es porque tiene algún tipo de cítrico. Tiene algún tipo de sabor de cítrico. Dice aquí que tiene un amargor medio. Pues a mí el amargor se me hace bastante intenso. No me gusta especialmente esta cerveza. La Czech Pilsner Lager de esta gente, de Bohemian Regent. Mira, aquí sí que pone, ahí viene de Trevon. Trevon, Chequia. Ahí viene esta cerveza. No, no os creéis que la voy a tirar. Si esto es mi desayuno. Aunque esté malo, yo me lo hincó igualmente. No, no os creéis. Oye, no, no me gusta.